...de debate de la proposición no de ley, presentada por el grupo parlamentario Vox en Aragón. Esperamos dos minutos a que se incorporen. Gracias. Si ahora cuando me fuera a casa me preguntaran mis hijos sobre qué temas hemos hablado, les diría, pues mira, se ha hablado mucho de la Junta de Andalucía, de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Castilla y León, y hemos hablado hasta del Sáhara, me preguntarían, ¿y no habéis hablado también del Brexit o de China? Lo que hoy no hemos debatido en las Cortes de Aragón es la iniciativa de Vox por incomparecencia. Como no estaban, no hemos podido debatir.